Un buen aguante de 500, confiá Y nos amamos, nos amamos la mierda Sí, bueno, lo que sea, pero nos amamos la mierda este juego Ah, está, lo intentamos, boludo Lo intentamos Es más 25... Eh, pero me dieron... ¿Dónde vieron el no play acá? Ahora viene Ah, sí... Que raro que se pueda hacer eso, porque la EPA es como muy rígida, boludo Lo que voy a la Cuda muy bien Mirá como me le paro acá a propósito para que me la tire Sí, igual es rara la animación, Chepa Es como que se tendría que estancar a un... Claro No, no, no Sí, pero porque Creo que la hice perfecta Si, es muy close No, pero para mí este es el outplay De verdad, porque este chabón Se quedó estuneado con la E, que el estune de la E dura muchísimo El exhausto de Juancha fue buenísimo Yo sabía que si nos quedábamos Tiene un exhaust timing perfecto No teníamos comunicación acá, porque estaba en medio tilt Si, el exhausto fue perfecto, porque si no creo que me voy a sotear Pero esto, esto es muy tilt El chabón... ¡Mierda va a ser tan bueno! Poné listo Para acá ¿Ready man? ¿Ready man a ti? A ver si se pica A ver si se pica ¡Mierda va a ser tan bueno! ¡Mierda va a ser tan bueno! ¡Suscríbete al canal!